Las actividades de control realizadas previo al proceso electoral permiten tener un mayor número de policías en la ciudad y es así que ante la información que un grupo de hombres que se movilizaban en una camioneta y en una motocicleta habían atentado contra un ciudadano, se despliega un operativo para dar con estas personas. Este operativo es orientado desde el Centro Automático de Despacho de la Policía Nacional el cual permite que integrantes de la Unidad de Investigación Criminal de la UNIPOL lleguen hasta el kilómetro 4 vía La Pedregosa, donde los uniformados intersectan un automóvil marca Mazda de placas IRS 293 color blanco nieve modelo 2018 y en una motocicleta CR4 marca AKT 125 de placas KDI 20E color negro, donde ubican a cuatro sujetos. En estos vehículos se transportaban Walking Rodríguez de Ciénaga Magdalena, 22 años, Josie Castillo de Plato Magdalena, 31 años, Raimón Rodríguez de Santa Marta, 27, William Muñoz de Plato Magdalena, 40 años, a quienes se les halló en su poder dos pistolas marca Jericó 941PL, calibre 9 milímetros, dos proveedores, 15 cartuchos calibre 9 milímetros, un revólver marca Yama calibre 38. Capturados junto con los vehículos, armas de fuego y munición incautada, fueron dejadas a disposición de la Fiscalía 14 Seccional de Bayupar, por los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico o porte de arma de fuego agravado, su situación jurídica actual es detención en centro carcelario.